Amigos, pues poniendo el Fortnite después de bastante tiempo, me di cuenta que ya está la colaboración con las Tortugas Ninja. O al menos eso parece ser, en 5 días vamos a tener todo. Pero mientras tenemos estas misiones de Ariel O'Neill, las cuales son unas pequeñas referencias a las Tortugas Ninja. Son 4 pequeñas misiones las cuales vamos a hacer en este video, así que vamos a buscar una partida y acompaño a hacer estas misiones. Ya estamos dentro de una partida y ahora sí, la primera mision nos dice que tenemos que ir a hablar con Ariel O'Neill, la cual la vamos a encontrar en esta ubicación del mapa, así que vamos con ella. Una vez que llegamos con ella, simplemente tenemos que hablar con ella y no hay que hacer nada más. Simplemente con eso ya tenemos nuestra primera misión. En ese caso le compramos todo y vamos. Otra misión de Ariel nos va a decir que tenemos que entrar a cualquier tipo de alcantarilla. Como ven, ahora ya tienen la temática de las Tortugas Ninja. Entramos y con eso tenemos nuestra misión completada. Y como últimas dos misiones nos va a pedir que vayamos a esta ubicación, ya que aquí adentro vamos a poder entrar a la base subterránea, la cual es la primera misión. Ahí está, la conseguimos. Y la otra misión nos va a decir que busquemos 3 cajas de pizza. La primera se encuentra justo en el centro, al lado de Jonesy's. Y las otras dos se encuentran en las salidas. Como ven, aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. Y con eso deberíamos tener todas las misiones completadas de las Tortugas Ninja. Bastante bien. Y con eso deberíamos tener todas las misiones completadas de las Tortugas Ninja.